¡Suscríbete al canal! Mi país, mi país, mi país TV Las festividades en honor al divino Salvador del Mundo junto a las merecidas vacaciones de Agostinas ya iniciaron Y para Mi País TV es un honor que usted nos pueda acompañar una vez más Un saludo para todas las personas que nos sintonizan a través de Centroamérica TV Ahora nos vamos a trasladar hasta el municipio de Izalco Para que conozcamos lo nuevo que nos ofrece el Parque Recreativo y Ancestral Atecosol Atecosol significa Cuna del Señor de las Aguas Es un parque natural de monumentales vestigios de El Salvador Este lugar se encuentra ubicado en la ciudad de Izalco a 58 kilómetros de San Salvador Este parque busca formar parte del rescate de la identidad náhuatl pipil Realizando ceremonias culturales y espirituales Este parque está lleno de toda esa mística espiritual Y ahora pues hemos recreado la plaza del indio atonal Que es el atunal para los originarios Donde está la plaza ceremonial Para que todos los sacerdotes náhuatl pipil maya vengan y realicen sus rituales El mayor atractivo es la remodelación del indio atonal El cual es un centro ceremonial en donde los líderes de los pueblos Desarrollarán rituales de nuestros antepasados Así como actos de sanación en el Temazcal El Temazcal, verdad, donde puedan venir a hacerse también Esa limpieza, verdad, ante las impurezas del ambiente y de todo En este lugar también podrás aprender sobre la extracción del bálsamo Aquí te enseñan paso a paso el proceso que se lleva a cabo La extracción del bálsamo Que es una medicina natural también Este parque es muy rico en árboles de bálsamo Y es maravillosa pues esa experiencia Que los visitantes a este parque nacionales e internacionales van a poder gozar Aparte de sus atractivas piscinas y el centro ceremonial Los visitantes disfrutarán del juego de pelota maya Una práctica ancestral de gran importancia a través de los siglos Efectuada por diferentes culturas prehispánicas Otra novedad es el impulso del deporte extremo Como este circuito de cuerdas altas de 500 metros Clasificado como el más largo y extenso del país Los juegos son cansados Es una experiencia diferente en cada juego Esta pieza tiene el nombre mosquetón Esta pieza solamente su guía la va a utilizar Ellos la van a manipular arriba Esta es su cuerda de vida Su cuerda de vida la va a sostener por cualquier tipo de caída o algo Ustedes van a quedar siempre sostenidos sobre el cable Estoy sobreviviendo por Mi País TV Este es un juego bastante divertido, cansado Pero a la vez bastante extremo Se hizo bajo ese concepto Si bien los juegos son bastante largos Y es por eso, verdad, porque lo que uno busca al pasar al participante Es que se divierta, que sienta la adrenalina Este circuito cuenta con 20 obstáculos Y nosotros nos aventuramos a vivir la adrenalina de estar en el aire por más de una hora En donde somos acompañados por guías capacitados de Listu Puede pasarse de 45 a hora y media Dependiendo de su capacidad física Si nosotros como guías lo pasamos de 20 a 25 minutos Haciendo siempre las cosas bien seguras También cuenta con dos líneas de canopy Que consta de tres estaciones con 400 metros de largo Para que los turistas puedan divertirse en grande Pueden venir con su familia, con sus papás Con sus abuelos A disfrutar este ambiente Tranquilos A escuchar el río Con solo sentarse ahí en la piedra Y escuchar el río Se los prometo que es maravilloso De tal manera que los invito a Tecosol Si lo que busca es un lote bien ubicado Sobre la carretera litoral En el departamento de Usulután Que cuente con energía eléctrica Agua potable Y sobre todo Que esté debidamente autorizado Y listo para escriturar Aires del Pacífico SADCB Le ofrece Lotificación Nueva California Con terrenos desde 286 balas cuadradas Y financiamiento inmediato Hasta por 12 años Y cuotas desde 75 dólares mensuales Reserve el suyo Con solo 200 dólares de prima Visítenos hoy mismo Y pida más información Al 2663-7378 O 2278-1912 Ya regresamos con más De Mi País TV